Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que el viudo de Jiromi, así es Jiromi, nuestra querida Jiromi, la que participó en la academia, tan carismática, tan talentosa, pues por primera vez su viudo compartió una foto de su bebita llamada Julieta. Fernando Santana compartió la imagen inédita de Julieta, la bebita que tuvo junto a Jiromi, quien pues si no lo sabías, te lo recuerdo, Jiromi murió en el 2017, fue el 27 de septiembre de 2017 cuando el medio de los espectáculos se consternó ante la muerte de la actriz y cantante Jiromi Hayakawa, de 34 años, y pues fue aquel día 27 de septiembre de 2017 cuando a Jiromi, tras problemas renales, se le adelantó un mes el parto, posteriormente tuvo severas complicaciones a las que ni ella ni su bebé recién nacida lograron sobrevivir. El viudo de la cantante Fernando Santana publicó por primera vez la foto de su bebita recién nacida, que después pues lamentablemente se nos fue la bebé, pero a través de su cuenta nos hizo favor de compartirnos esta imagen donde se ve a él cargando a su bebita y le dedicó estas bonitas palabras, ella es mi hermosa Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa. Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo, dije que solo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida, hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón y así será por siempre, cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita, te amo Julietita. Y pues no es raro que este Fernando Santana publique fotos todavía de él con su esposa, con Hiromi, la verdad se ve que la amó o que la sigue amando demasiado porque si tú entras a su Instagram es como si Hiromi no se hubiera ido para él, si Hiromi estuviera con él, sigue subiendo fotos con él, él y ella besándose, dándose mucho amor, mandándole mensajitos hasta el cielo o donde quiera que esté Hiromi y pues lo que sí sorprendió fue que se animara a compartirnos la foto con su bebita y él sigue dándole muchos mensajes de amor a Hiromi, por ejemplo uno que escribió se dice, sé que aún no es 27 pero hoy más que nunca quiero que sepas lo mucho que te extraño y que te amo, quiero que sepas que he salido adelante, que no ha sido fácil pero no me he rendido, que duele, que duele mucho que no estés aquí, pero alivia el alma saber que algún día nos volveremos a encontrar, quiero que sepas que me esfuerzo día a día por ser un gran hombre, por ser una buena persona, por dar amor para que siempre te sientas orgullosa de aquel que elegiste para ser tu esposo, quiero que sepas que no ha sido nada fácil volver a sentir pero lo intento, no ha sido nada fácil seguir sin ti, pero aquí sigo andando, que eres y siempre serás el amor de mi vida, gracias por tanto amor japonesita, ese amor que me cobija cuando me siento triste, ese amor que me levanta cuando me caigo, ese maravilloso amor que enciende la luz en mis días de oscuridad, gracias porque todo ese amor que me diste me mantiene en pie, a pesar de todo te amo, las amo por siempre y para siempre, no la verdad, la verdad que bonitas palabras de este señor Fernando que perdió lamentablemente a su hijita y a su esposa en los mismos días, en menos de una semana perdió a su ninita y perdió a su amor, a su amor de su vida, a su esposa, a su pareja, a su compañera, la verdad que triste, y aparte Hiromi, 34 años de edad, que jovencita se fue, tenía tanto talento, tanto carisma, le había echado tantas ganas al teatro musical, tenía toda su carrera por delante, estaba bien contenta porque iba a ser mamá por primera vez y que se fue de esa manera tan triste, con una complicación en el parto y las dos no pudieron salvar ni a la bebita Julieta ni a Hiromi. Y pues bueno, ahora Santana está enfocado en recuperar su carrera como cantante y cuenta con todo el apoyo de los fans de su esposa, quien después de ser participante del reality de la academia se enfocó a su carrera en el teatro musical y al momento de su muerte se encontraba en un gran momento profesional. Y pues ahorita Fernando, según sus familiares, pasó por momentos bien, bien complicados, de mucha depresión, pero gracias al amor de su familia, de sus amigos, de todas las personas que lo conocen, pues ha salido adelante porque no era de ser nada fácil perder a tu esposa el gran amor de tu vida y aparte Hiromi que era un sol, era hermosa, era una estrella, era bien bonita esa persona, irradiaba mucha, mucha paz, mucha buena onda, mucho amor, era de esas personas cálidas que las ves y aunque no las conozcas te agradan, te llenan tu vida porque son esas personas que tienen tanto amor que se les sale del cuerpo. Y ahora también pensar que se le fue su hijita, su primera hija, una bebita, bueno, pues así pasan las cosas, así es la vida a veces de cruda, buenas personas les pasan cosas malas sin merecerlo, pero bueno, pues ánimo por Fer, estaremos viendo aquí, checando su nuevo despunte, su nueva carrera musical, sus discos, sus sencillos que saque, vamos a estar echándole un ojo para apoyarlo y pues eso fue todo, cuídense, los quiero mucho y bye bye.